Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo de Scorpio el 22 al 28 de mayo de 2017 Un mensaje al final, ganar dólares con Twitter Aquí tengo la carta del descubrimiento La carta del descubrimiento para los amigos y las amigas de Scorpio Viene a traerles nada más y nada menos A nivel laboral Se está haciendo referencia a una visión muy vivaz A una visión viva Tendrás la capacidad de descubrir esos detalles Que enaltecen la situación laboral Todo lo que enaltece y hace crecer la situación laboral Scorpio, la carta de la torre La carta de la torre, Scorpio Viene a traerte a nivel del amor Viene a decirte Te puedes sentir desgarrado a nivel personal en el amor O insatisfecho en el amor ¿Ok? O insatisfecha Has esperado mucho y no has obtenido lo que esperabas Scorpio, la esperanza La esperanza a nivel personal Viene a decirte Que hay algo en tu corazón que dice que todo va a cambiar Que todo va a ser mejor Así que teniendo ese impulso Desearás continuar adelante Ahora sí, vamos con el mensaje Gana dólares con Twitter Gana con Twitter Sí señor, la laboriosidad Una carta bellísima Muy esperanzadora Amigas y amigos Quiero decirles que ADF Lee Los invita hoy A registrarse Y cada Twitter Que realicen Lo pueden monetizar Es decir, comenzar a generar dólares A partir de los Twitter Que ustedes coloquen ¿Cómo vas a hacer para aprender eso? En la caja de comentarios Te voy a dejar un video Para que comiences hoy mismo Incribiéndote Seas mi referido Y también puedas invitar a otras personas A ganar dólares Recuerden amigas y amigos Este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.wecomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Y a todas Sean bendecidas Y bendecidos